El dirigente nacional del PRI nos está acostumbrando a sus escándalos, lo escuchamos casi todos los días con una nueva revelación escandalosa. Lo hemos oído intimidando, agrediendo empresarios y periodistas, nos hemos asomado a su abundantísimo patrimonio y también hemos escuchado propuestas francamente escandalosas, como esa propuesta que hizo recientemente de que los particulares deberíamos armarnos para cuidarnos nosotros mismos de los delincuentes que nos intimidan. Y han sido los propios PRIistas, los exdirigentes de ese partido quienes han dicho abiertamente que no puede permanecer más Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI. Este hombre ha llevado al PRI a sus peores fracasos y no ha asumido absolutamente ninguna responsabilidad por ellos y además tiene una imagen pública, una imagen de porro, una imagen de político pendenciero, de político corrupto que le impide a ese partido enfrentar con una mínima credibilidad la crisis que está atravesando. Y desde luego que podemos aceptar que el gobierno federal, que la gobernadora de Campeche persiguen al dirigente nacional del PRI, pero difícilmente podríamos nosotros aceptar que se trata de una víctima del autoritarismo porque todos estos escándalos son de lechura del propio Alejandro Moreno. Ahora, creo que sería un error, sería un error que cometerían los PRIistas, sería un error de nuestro análisis el pensar que el problema del PRI es el dirigente nacional del PRI. Yo creo que el problema del PRI es el PRI, el problema del PRI es su historia y es que en su larga hegemonía, en su temporada dentro de un esquema pluralista y democrático, el PRI no fue capaz de construir una tradición de debate público, no fue un vivero de liderazgos confiables, no fue un partido que tuviera la capacidad de mostrar esta capacidad de regeneración ante la propia ciudadanía. Desde luego que el PRI no fue un partido ideológico y esa fue quizá su gran virtud, el hecho de que no tuvo una postura dogmática, una política de piedra, sino que fue un partido con una gran capacidad de adaptación, con una capacidad de flexibilidad para irse acomodando a los cambios en el mundo, a los cambios políticos en nuestro país. Pero lo que mantenía la vigencia del Partido Revolucionario Institucional es que era una plataforma de ambiciones, era un espacio en donde la ambición política podía encontrar esa escalerita de realización. Y eso es lo que se acabó para el PRI a partir, me parece, del 2018. Y en estos momentos, frente a las elecciones del 2023, me parece que los desafíos son extraordinariamente complejos, porque está en riesgo la última joya de la familia, que es la gubernatura del Estado de México. Y a mi juicio, distraídos en la falta de credibilidad del dirigente nacional del PRI, los PRIistas no están siendo capaces de construir una coalición política que pudiera permitirles enfrentar a la nueva aplanadora del poder que es Morena. En este sentido, me parece que la dirigencia del PRI no le ayuda al PRI, pero lo que lo mata es su historia. Gracias.